Buenos días, hoy es lunes, he ido a ayudar a Lidia a montar la frutería y eso y ahora he subido a la terraza, voy a recoger la ropa que parece que va a llover, está un poco nublado así que antes de que yo voy a recogerla y tengo un sueño que me muero Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Usted cómo estáis? Yo bien, ya lo sabe Él está bien Nos acabamos de pegar un susto y es que se veía súper borroso aunque enfocáramos y es porque estábamos sucias Y nada, estoy aquí con la camarita, nos voy a enseñar lo que voy a desayunar bueno, lo que he desayunado, que lo voy a grabar Miren las manchitas Ni lo que voy a almortar, porque esto lo podéis ver en los vídeos que os dejo abajo Vamos a ver ¿Qué tal? Pues que se apuren Hola, he visto algo negro y digo, ¿esto qué? Estoy colocando los plátanos verdes que han venido Ya estoy en casita Resulta que esta tarde tenemos que ir al médico porque he pedido cita porque anoche vi algo que no me hizo mucha gracia y a mí ni a nadie, así que Pues he pedido cita esta mañana y resulta que para hoy había por la mañana y todo Digo por la mañana, ya que estoy trabajando no voy Digo hoy esta tarde y ya que me manden donde me tengan que mandar No sé, ya pensaba yo ¡Ay, qué bien! Ya termino con médicos Esperemos que no sea nada, ¿no, precioso? Seguro que no Cuando termine de editar Nos vamos a casa de mi mamá A celebrar el cumpleaños de reina Que resulta que fue el sábado Es que es una cosa rara Porque Mi perrita, la de toda la vida La que he tenido hasta que murió hace dos años Nació el 5 de marzo Del 96 Y el año pasado adoptamos a una gatita llamada reina Que también nació el 5 de marzo Así que como no hemos celebrado el cumpleaños Ya tampoco nos hemos juntado Nos juntamos ayer y el sábado yo no estaba como para celebrar el cumpleaños de reina Se lo cambio yo al día 6 mejor Lo celebraremos el día 6 Porque el día 5 yo siempre me pongo triste Así que vamos a celebrar el cumpleaños de reina Y le compré un juguetito como el que le compramos a Aito Pero de otro color Y también le compré una tarrinita De comida de gato Y otro para Teddy Así que ahora después de comer Celebraremos Bueno, le cantaremos a reina ¡Su primer cumpleaños! Ya tiene un añito la reinasa bonita Así que vais a ver a Teddy Que sé que a algunos Le ha gustado ver a Teddy A mi Teddy bonito Que por cierto, ayer me vio Y tan contento que se lo puso Que corrió, pegó saltos Y pegaba saltos enganchando mi carne Así que tengo varias heridas por el cuerpo Es que tiene mucha fuerza ese perro ¿Quién tenemos aquí? Un lobito ¿Es un lobito con esos pelos? Sí Está para pelar Sí ¿Eh, Teddy? Teddy Mira tu novia, te está viendo ¿Te ve tu novia? Sí Aquí le voy a tomar este juguete Toma, un regalito Por tu cumpleaños Ay, mira qué bonito Aquí está Teddy Mira qué bonito Toma Come Come Y de abajo Mira la visada Vale A ver, sube Ay, qué bonita Mírala Vamos Vamos, niño Venga Mírala 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!